Con el ilusionismo como hilo conductor, Suzuki descubrió a sus novedades para el año 2014, la nueva Burman y la V-Strom 1000. Suzuki nos presenta aquí en Milán la renovada versión de su V-Strom 1000. La moto que tenemos justo aquí detrás es esta versión de modelo de 101 caballos. Podemos ver algunos detalles comparando con la competencia, como por ejemplo la transmisión por cadena en vez de cardán, como llevan algunas de sus competidoras. Además, esta versión que tenemos aquí detrás viene equipada para la aventura, con faros adicionales, con las maletas. Realmente la pinta es excepcional, ya nos gustaría hacernos unas cuantas excursiones con ellas. La V-Strom 1000 es una trail asfáltica. Se ha buscado la máxima comodidad que permita largos recorridos. El rendimiento del nuevo motor de doble encendido es de 101 caballos a 8.000 vueltas. Esto promete efectividad a bajo régimen, con unos consumos contenidos. Otra de las novedades que encontramos en el stand de Suzuki es el re-stealing de su scooter Burman. La nueva Burman ha recibido muchos retoques estéticos y además equipa de serie el sistema antibloqueo de frenos ABS. La verdad es su heats都是 el retoques estéticos y además equipa deES que todos корабles reconocer objetos y estudios respectivos.